Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En los últimos de emergencia localizaron una avioneta reportada ayer como desaparecida en las inmediaciones del volcán Citlaltepetl. La avioneta se desplomó en la sierra de Zongolica, en los límites entre Puebla y Veracruz. La aeronave pertenecía a una escuela de aviación y el accidente se produjo aparentemente por una falla mecánica. El piloto murió y un alumno a bordo resultó herido y está siendo atendido en el hospital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.